Son las 3 de la mañana, tenemos mucho sueño, estamos aquí en el estudio DJ Jairo, Tahuel, vamos a derrotar a Lucifer Estás completamente equivocado mi hermano Yo no voy a cantar nada que está acá en pecado Por mi boca jamás vas a escuchar palabras similares a culpabilidad Ah, Tahuel, ra Siempre voy a mostrar el camino de la verdad y un sentir de vivir en santidad Voy a mostrarte el camino y el sentido de Cristo Voy a decir siempre la verdad sin pelos en la lengua Siempre voy a confrontar a los cristianos de porcelana Pa' que a la vanidad le pierdan las ganas y a la religión las maña Voy a hablarte de lo que nadie se atrevería a decirte La visión completamente se les perdió Porque solamente traen gente que llena en concierto Pa' que siempre figure su rostro en los eventos No muestran el significado de la sangre de Jesús Y el sufrimiento de la cruz Reflejado en un show Porque todo lo hacen comercial Total sin taquillero lo llenará No le interesa ya más almas ganar Solo quieren justamente dinero generar Y si esto suena en tu conciencia Se te cae la venda, se te cae la venda Y si esto suena en tu conciencia Compra la verdad y la verdad no la venda Si esto suena en tu conciencia Se te cae la venda, se te cae la venda Y si esto suena en tu conciencia Compra la verdad y la verdad no la venda Soy humano como tú y también tengo defectos Pero espera, dame un momento Porque siempre al nuevo queremos impartirle nuestros argumentos Y a nuestra vida, nuestros ojos no la vemos Esto es algo que no entiendo Queremos impartir dirección Y nuestra vida cada día está peor Porque el ejemplo no lo damos Y del tercero no nos preocupamos Si cuando falta ni siquiera el celular Lo llamamos en más Cuando lo cruzamos ni siquiera lo saludamos Y después nos preguntamos ¿Qué le pasará al hermano? No nos dimos cuenta que su corazón lo dañamos Pero como decimos que nosotros somos algo Que no importa el dolor que le hayamos causado Hacemos y tenemos excepción de personas Si en este mundo nadie es imprescindible Pedro y Mateo eran enemigos Uno era publicano, el otro revolucionario Pero al fin y al cabo los dos fueron por el mismo llamado Y usted quiere ser dueño del escenario Si quiere vaya y fabríquese en su cuarto Porque te recuerdo que todo lo que tenemos es prestado No hay nada oculto que no haya de ser manifestado Porque hay un mal que he visto debajo del cielo Y muy común entre los hombres Al cual Dios da y prospera de todo lo que su alma desea Pero no le da la facultad de disfrutar de ellos Sino que lo gozan los demás A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo es eso? DJ Jairo, el Buck Bonin En el piano ahí experimentando Empieza Estudo, Estudio, Estudo, Estudo Están todos Nahuel, Taja, Tajuel, Nautaja Estamos, empieza Estudio Donde nace y se crea lo real La verdad es una sola Si con esto te quedó alguna duda Andanos a algún lugar y sácatela Porque la duda no es mala Lo malo es quedarse con la duda Dice conejo Me conejo N-A-H-U-E-L